Se le viene el mundo encima, y por culpa de su misma gente. Las pérdidas de fraudes en Washington son tales que, sumándole todas, cubriría la deuda externa de varios países, lo que demuestra que en esa nación hay mucho dinero, pero muy mal administrado. Y además, la información sobre las pérdidas en ayudas en épocas de la crisis sanitaria evidencian que cualquier sociedad, por muy occidental que sea, se puede corromper en tan poco tiempo que ahora los ciudadanos de ese país lamentan cada dólar que se perdió cuando el mundo casi se detuvo. Los detalles a continuación. Otro fantasma atormenta a Biden. Los peligros de la potencia del norte ahora yacen entre su gente, que ha debido tomar unos cuestionables caminos para hacer frente a la inflación y a la falda de oportunidades que vive ese país. En 2022, las pérdidas por fraude reportadas por los consumidores totalizaron 8.800 millones de dólares, un incremento del 30% con respecto a 2021, según los datos más recientes de la Comisión Federal de Comercio de Washington, FTC. Con la ayuda de la tecnología, los timadores engañan a los ciudadanos más que nunca para quitarles dinero. Las mayores pérdidas se debieron a asuntos de inversión que les costaron a las personas más de 3.800 millones de dólares, el doble de la cantidad de 2021. Los adultos jóvenes de 20 a 29 años dijeron haber perdido dinero con más frecuencia que los adultos mayores de 70 a 79 años. Encontró la FTC, pero cuando los adultos mayores perdieron dinero, perdieron más. Muchos jubilados tienen activos como ahorros, pensiones, pólizas de seguro de vida o propiedades que pueden ser un blanco apetecible. Con el auge de la economía digital, ahora estas personas contactan a sus víctimas a través de redes sociales y mensajes de texto, así como por teléfono y correo electrónico. En las plataformas de pago en línea, las aplicaciones y los sitios de comercio electrónico también se han incrementado las oportunidades de ser víctima de un fraude. De todas formas, muchas de sus tácticas y estrategias son similares. Lo primero que harán es ponerlo a usted en un estado emocional agitado, porque no podemos pensar con claridad cuando estamos en ese estado, así dijo Kathy Stokes, directora de Prevención de Fraudes de la Red de Prevención de Fraudes de AARP, una asociación civil sin fines de lucro que aboga por los derechos de los jubilados. Una vez que se establece el sentido de urgencia, la persona objetivo tiene las defensas bajas. Cuando se le acerquen con ese sentido de urgencia, tome una pausa adicional de tres segundos, dijo Amanda Clayman, una terapeuta financiera que trabaja con la red de pago digital CELLE en temas de fraude. Pero gran parte de la culpa la tiene Biden, quien no puede con este enemigo que ha causado su mala gestión económica. Las llamadas automáticas en particular se dirigen, con frecuencia, a personas vulnerables como adultos mayores y personas endeudadas. Si recibe una llamada automática inesperada con un mensaje grabado que intenta que compre algo, simplemente cuelgue, dijo James Lee, director de operaciones del Centro de Recursos contra el Robo de Identidad. Lo mismo se aplica a los mensajes de texto. Los timadores también suelen imitar a alguien con autoridad como un recaudador de impuestos o de deudas, o pueden fingir que son un ser querido que llama para solicitar asistencia financiera inmediata para una fianza, ayuda legal o una factura de hospital. En 2022, los consumidores perdieron más de 326 millones de dólares tan solo por mensajes de texto fraudulentos. Según Luis Greisman, directora adjunta de prácticas de mercadotecnia de la FTC, un fraude de inversión constituye cualquier maquinación para hacerse rico rápidamente que atrae a las personas objetivo a través de cuentas de redes sociales o anuncios en línea. Para proteger su información personal, la FTC simplemente recomienda evitar los cuestionarios en línea. El organismo también aconseja a los consumidores que utilicen respuestas aleatorias para las preguntas de seguridad. Biden además viene arrastrando un mal a un mayor cuando se desató la crisis sanitaria mundial. Los defraudadores utilizaron en esa época los números de la seguridad social de personas fallecidas y de presos federales para obtener cheques de desempleo que cobraron en varios estados. Tampoco se cotejó información de solicitantes de préstamos federales con una base de datos del Departamento del Tesoro que alertó sobre posibles prestatarios sospechosos. Todo condujo a la mayor estafa de la historia de la potencia del norte. Aquí personas saquearon miles de millones de dólares de ayuda federal destinada a combatir la peor crisis sanitaria en un siglo y estabilizar una economía en caída libre. Un análisis de la agencia de noticias de Associated Press reveló que se robaron aproximadamente más de 280 mil millones de dólares. Aumentan las estafas en la potencia del norte frente a los ojos de Biden. Solo en fondos de ayuda para la crisis sanitaria, otros 123 mil millones se malgastaron o desperdiciaron. En conjunto, las pérdidas representan el 10% de los 4.2 billones de dólares que el gobierno ha desembolsado hasta la fecha. La cifra aumentará a medida que los investigadores profundicen en miles de posibles tramas de fraude. Pero ¿cómo pudieron robar tantos fondos? Investigadores y expertos externos afirman que el gobierno, en su afán de gastar rápidamente billones en ayuda de emergencia, no supervisó lo suficiente las primeras fases de la crisis sanitaria e impuso muy pocas restricciones a los solicitantes. Se trata de una especie de bolsa interminable de dinero a la que cualquiera podía acceder, explicó Dan Fluchter, jefe de la unidad de fraude y delitos de cuello blanco de la Fiscalía del Distrito Este de Washington. La gente se engañaba a sí misma pensando que era algo socialmente aceptable, aunque no fuera legal, agregó. El gobierno de Biden ha imputado a más de 2.230 personas por delitos de fraude relacionados con la crisis sanitaria y está llevando a cabo miles de investigaciones. La mayor parte del dinero saqueado fue sustraído de tres grandes iniciativas puestas en marcha durante la administración del expresidente Donald Trump y heredadas por el presidente Joe Biden. Esos programas fueron diseñados para ayudar a pequeñas empresas y trabajadores desempleados a sobrevivir al descalabro económico. Es el mayor fraude de una generación. El hurto fue amplio, pero no siempre tan profundo como indican los llamativos titulares de noticias sobre casos que implican muchos millones de dólares. Pero todos los robos, grandes y pequeños, ilustran una epidemia de fraudes y estafas en un momento en el que el país lidiaba con hospitales saturados, cierres de escuelas y negocios clausurados. Antes de dejar el cargo, el expresidente Trump aprobó medidas de ayuda de emergencia por un total de 3.2 billones de dólares, según cifras del Comité de Responsabilidad de Respuesta a la Crisis Sanitaria. El plan de rescate 2021 de Biden autorizó el gasto de otros 1.9 billones de dólares extras. Luego de 2020, Washington viene lidiando con unos problemas internos tan severos que ya nadie está exento de culpa. Que se haya perdido una millonada incalculable por un tema que puso en jaque al planeta y luego la creciente red de timadores, una vez que el mundo se ha recuperado, muestra la naturaleza del dinero como único protagonista en la vida de más de 400 millones de personas. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande